Hace el Rey que está con nosotros Levanta un trono de adoración para el Rey Una canción de lo profundo de tu vida, de tu ser para Él Tú eres el Rey, Señor, que gobierna en este lugar Oh, perfecto, inigualable Dios Amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres Rey, Tú eres Rey Tú eres Rey Tu perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable, tu reino inigualable Asombroso coronado estás En trono de victoria, vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración Tú eres Rey, Tú eres Rey 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 Hoy levantamos nuestra adoración A ti Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Recibe alabanza, recibe alabanza. Recibe alabanza, recibe alabanza. Recibe alabanza, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza. Recibe alabanza, recibe alabanza. Hola, bendiciones a todos, muy buenas noches, qué placer, qué gozo poder estar con ustedes nuevamente una noche más de un miércoles en Nazareno en casa y hoy vamos a continuar con la serie que ya llevamos dos miércoles atrás en la búsqueda de Dios, hoy vamos con el tema número 3 pero antes de empezar y entrar en materia yo quiero que coloquemos este tiempo en las manos de Dios, quiero que usted cierre sus ojitos allí donde se encuentre que pueda despegarse un poquito de la rutina de su casa, lo que esté haciendo y podamos concentrarnos en este momento y le regalemos este tiempo al Señor cierre sus ojos allí Padre Celestial te damos muchísimas gracias por permitirnos estar en este tiempo Señor en este lugar te damos gracias porque sabemos Padre Celestial que si hoy nos tienes con vida es por tu infinita misericordia Señor así que agradecemos y exaltamos tu nombre en esta hora, hoy te pedimos Padre Celestial que seas tú obrando en la palabra de hoy, que seas tú hablando, que seas tú disponiendo nuestros corazones para que la palabra pueda caer en buena tierra y de fruto al ciento por uno, hoy coloco mi vida en tus manos Padre te pido que sean tus palabras y no las mías que sea tu Espíritu Santo trayendo a mi boca las palabras que tú quieres que hoy se hablen Señor quedamos en tus manos y en tu dirección en el nombre de Jesús, amén y amén bueno como les estaba diciendo hoy es el tema 3 de esta serie en la que estamos en el mes de febrero en la búsqueda de Dios y hoy quiero empezar recordándoles algo, sé que para todos aún aunque uno no conozca mucho la palabra de Dios hay un evento o un suceso que es muy conocido y que está pintado en cuadros creo que hasta Da Vinci lo recreó en una de sus obras de arte y es la última cena para mí esta última cena, bueno tiene muchas connotaciones, tiene mucha profundidad porque pasaron muchísimas cosas pero para mí esto es algo de los sucesos más conmemorativos que podemos encontrar que Jesús haya tenido con sus discípulos la última cena fue ese momento en el cual fue el último tiempo en el que él pudo estar con sus discípulos entonces imagínense el afán de él, esta es la última oportunidad que me voy a reunir con ustedes presencialmente cara a cara ¿qué les quería decir a ellos? o sea, él quería hablar todo lo que de pronto se le había quedado o recordar lo más importante, ese fue el momento en el que él quiso y anheló estar con sus discípulos para tener ese tiempo especial, para tener ese tiempo como de cierre de un ministerio físico que él tuvo acá y para fortalecerlos y empoderarlos para empezar a tener ese ministerio pero ya a nivel espiritual siendo Jesús resucitado ya cuando ellos se sentaron en la mesa, la mesa tipifica un lugar de intimidad en la mesa generalmente los judíos se sentaban con las personas más cercanas vemos en otros episodios que Jesús siempre quiso compartir la mesa con todos, aún con los gentiles pero en este momento especial la mesa se convirtió en ese lugar íntimo en que sus 12 discípulos estaban allí sentados con él en Lucas 22, 14 dice que, él les dice yo anhelaba estar con ustedes solitos, yo anhelaba estar con ustedes en este momento yo deseo con todo, o había deseado con todo mi corazón poder tener este tiempo de comunión con ustedes ¿por qué? porque eran aquellas personas con las que él empezó su ministerio tres años con ellos, tres años que lloraron, sufrieron, rieron durmieron, comieron, vieron milagros, muchas cosas que estaban con ellos lo interesante de esta reunión, Jesús, imagínense a Jesús sus 12 discípulos allí con él, escuchando todo lo que él tenía que hablar pero lo interesante de esta reunión es que no todos estaban tan cerca como realmente Jesús hubiera querido que estuvieran y no estoy hablando de una cercanía física porque obviamente si estaban sentados en la mesa tenían que haber estado uno al lado del otro pero hablando de algo más allá, de algo más profundo no todos estaban tan cerca como Jesús hubiera querido podemos ver a Tomás que fue un incrédulo cuando quiso colocar la mano en la llaga a Jesús para saber si era él Pedro que más adelante, unas horas más adelante lo iba a negar Juan y Santiago que vemos en algún episodio también atrás peleando por una posición, si uno se podía sentar a la derecha y otro a la izquierda Judas, el traidor y el resto que estaban con él finalmente lo iban a abandonar cuando a él lo cogieron para crucificarlo entonces realmente viéndolo así, desde la perspectiva de Jesús no era muy alentador ver ese grupo que estaba sentado con él lo lindo y lo que nos enseña esto es que Jesús no ve con los ojos que nosotros podemos ver tal vez nosotros ahora vemos con los ojos de juzgar es que ahí está el traidor, allí está el negador allí está el que quería ir a posición aquí están los que lo abandonaron no, Jesús veía con ojos de misericordia y no veía lo que ellos eran en ese momento sino lo que podían llegar a ser y eso es lo que Jesús ve con nosotros también no la condición como estamos sino el potencial que tenemos para llegar a ser y cumplir el propósito que el Señor tiene con nosotros pero ahora quiero que veamos esto de todos estos mencionados vemos que no todos, bueno ninguno estaba realmente tan cerca y tan fuerte como Jesús hubiera querido que estuviera pero de todos ellos aún con sus pecados y sus defectos solo uno se alejó totalmente y se fue que fue Judas solo uno se alejó de este grupo solo uno volvió, se fue perdón y no volvió y quiero que veamos qué pasó si todos eran pecadores si todos tenían un problema más sin embargo todos siguieron allí ¿qué hizo a Judas moverse de esa manera tan radical de irse y nunca más volver a pesar de estar tan cerca de Jesús? y quiero que vayamos a Marcos 14 del 17 al 21 dice cuando llegó la noche vino él con los doce cuando se sentaron a la mesa mientras comían dijo Jesús de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno seré yo y el otro seré yo versículo 20 él respondiendo les dijo es uno de los doce el que moja conmigo el plato y estudiando la vida de Judas me di cuenta que Judas o nosotros más bien no somos tan diferentes a Judas tal vez en ese momento usted va a decir no yo no, yo no soy así pero desglosando la vida de Judas y viendo un poquito más más que con el dedo acusador más como persona nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos mucho de allí y que por eso tenemos que tener cuidado porque a veces creemos que estamos muy cerca pero realmente estamos muy lejos de esa intimidad que el Señor quiere con nosotros ¿qué podemos saber de Judas? bueno Judas fue elegido por el propio Jesús para formar parte de ese círculo íntimo sabemos que esos tres años de ministerio Judas estuvo también con Jesús que vio los milagros estuvo en la barca estuvo con él en los momentos donde estaban solos con sus discípulos compartiendo él estuvo en todo ese proceso con Jesús escuchó sus enseñanzas vio sus milagros él tenía un ministerio igual que los doce discípulos pero él también tenía una responsabilidad adicional y es que él era el tesorero él era la persona que tenía que administrar el dinero que iba llegando al ministerio de Jesús Jesús no era el que se encargaba del dinero era Judas entonces mire para darle una responsabilidad a alguien de manejar dinero uno no se la da a cualquier persona uno se la da a una persona de confianza en ese momento Judas fue esa persona también dice la palabra en la que leímos en Marcos que Judas mojaba el pan del plato del Señor entonces muchos comentaristas dicen que para que él haya hecho esto él tenía que estar físicamente en la distribución de esa mesa de los doce no estaba tan lejos de hecho hay unos que afirman que estaba a la izquierda que Juan el discípulo amado estaba a la derecha y Judas estaba a la izquierda otros no aseguran tanto que estaba aquí a la izquierda pero si estaba cercano para poder mojar del plato de él entonces Judas era una persona que se le había dado mucha confianza en el cual Jesús había depositado esa confianza ahora quiero que veamos qué barreras hubo en el corazón de Judas para que a pesar de estar tan cerca de Jesús de ver todo este ministerio de Jesús de estar presencialmente en los milagros en los avivamientos en los arrepentimientos qué barreras había en el corazón de él para que a pesar de todo esto él se hubiera alejado de la manera como lo hizo y la primera cosa que yo pude ver o que el Señor me mostraba estudiando la vida de Judas es las expectativas y quiero que vayamos a Isaías 55 del 8 al 9 Isaías 55 del 8 al 9 dice mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos dice el Señor y mis caminos están muy por encima de lo que pudiese imaginarse pues así como los cielos están más altos que la tierra así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos ahora mírenme acá muchas veces nuestras expectativas o nuestros pensamientos están como en contravía a las expectativas y a los pensamientos que Dios tiene para nosotros y eso empieza a crear un caos y una confusión cuando yo quiero una cosa pero Dios tiene algo diferente conmigo cuando Jesús vino a cumplir la misión físico que vino en físico a la tierra y a cumplir la misión que él tenía ese plan de salvación él empezó a hablar de un reino que él iba a establecer él empezó a hablar de que él iba a tomar posesión de ese reino que iba a estar con este grupo de discípulos y los discípulos empezaron a crear en su mente todos, no solo Judas la película de que uy Jesús va a llegar en su caballo va a ponerse la armadura va a acabar con todos los romanos se va a sentar en el trono va a empezar a reinar y todos vamos a estar con él y vamos a ser los que los vamos a apoyar y por eso unos querían posiciones Juan y Santiago en algún momento le dijeron yo puedo estar aquí yo puedo porque todos se montaron en la película que el reino que Jesús iba a tener era un reino terrenal y que él iba a acabar con los romanos y que Jesús se iba a tomar el control entonces en sus expectativas los discípulos creían eso de Jesús creían que él iba a tener un reino físico más que un reino espiritual sabemos que la expectativa del padre al enviar el hijo fue algo muy diferente fue darnos vida fue cumplir un plan de salvación fue mostrar humildad y eso va en contravía a lo que estas personas o estos discípulos estaban empezando pensando, perdón cuando Jesús empieza a hablar de su muerte los discípulos empiezan a entrar como ¿qué pasa acá? ¿cómo así que él va a reinar? ¿cómo así que él va a acabar con todos los romanos? ¿qué él va a tomar posesión? ¿qué él se va a sentar en el trono? ¿y cómo así que se va a morir? no entendemos y en ellos hay un pasaje que está en los evangelios que habla de esta confusión aún la gente en Juan 6 y la gente aún estaba confundida cuando dice yo soy el pan de vida mis palabras son vida la gente no entendía incluyendo allí también a los discípulos esto trajo confusión y trajo de pronto desilusión cuando ellos empezaron a ver que no era como ellos creían pero el que más tuvo una desilusión fue Judas Judas esto le movió mucho su piso tal vez porque sus expectativas eran de estar al lado reinando una posición no lo sabemos muy bien porque la palabra no nos lo indica pero sí podemos ver que la expectativa de él era muy diferente y más que desilusión cuando él empieza a ver todo esto lo que trajo a él fue como rabia de ver que Jesús no era lo que él quería que él fuera o no se hiciera las cosas como él quería en Juan 6.66 esto es el capítulo que les dije que es bueno que lo lean todos pero en el versículo 66 dice a partir de ese momento muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron está hablando de los seguidores más cercanos a Jesús no sus doce sino otros seguidores cuando Jesús empieza a hablar de todo esto ellos no entienden causa confusión y dice que a partir de ese momento muchos se alejaron creo que en este momento Judas aunque físicamente no se alejó creo que espiritualmente y emocionalmente empezó ese alejamiento también cuando él no entendió ahora les pregunto será que tú también estás decepcionado desilusionado y aún con rabia de ver que lo que tú quieres no se ha cumplido en el tiempo que tú quisieras de la forma que tú quisieras será que tú no estás de acuerdo con el proceso que tú estás viviendo será que tú no estás de acuerdo con la prueba en la cual tú estás viviendo será que tú quieres que las cosas en tu vida sean de una manera diferente será que tú será que tú no has rendido tu voluntad a la voluntad del Señor y estás chocando y estás peleando porque tu expectativa de vida es muy diferente a lo que el Señor te quiere mostrar para tu vida mire creo que esto es una de las cosas con las que más tenemos que tener cuidado que nuestras expectativas podamos alinearlas con las expectativas del Padre porque cuando mi propósito yo lo tengo en mis fuerzas y yo no le pregunto a él cuál es el propósito de él para mí voy a entrar en un choque constante con el Señor y eso va a traer finalmente un alejamiento porque no, no es que tú no me das lo que yo quiero en este momento no, no, no es que yo no quiero pasar por esta prueba no, es que yo no necesito esto y empezamos a tener un conflicto y una lucha con el propósito de Dios y el de nuestra vida si Dios no libró a su Hijo del dolor estamos hablando de Jesús en la cruz porque nosotros vamos a pensar que a nosotros si nos va a librar del dolor el dolor de Jesús tuvo un propósito y un fin nuestro dolor también tiene un propósito y un fin cuando pasamos procesos y cuando pasamos pruebas nosotros tenemos que saber que eso tiene un propósito y un fin cuando seguimos peleando en medio de esta prueba en medio de este desierto porque decimos no entiendo pero por qué pero por qué pero por qué y nos quedamos dando vueltas como el pueblo de Israel 40 años porque no preguntando el por qué y no viendo un propósito vamos a estar desilusionados y sí o sí no vamos a tener un alejamiento de Dios como lo hizo Judas las pruebas de Dios cuando permite que nosotros las pasamos siempre hay un propósito no sé si ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Israel sale de Egipto Dios le dice estas palabras yo te saqué al desierto para probarte humillarte y saber lo que había en tu corazón igual que el pueblo de Israel hoy nosotros podemos decir lo mismo o Dios nos dice lo mismo a nosotros hoy nos sacó para probarnos para humillarnos y para saber lo que había en nuestro corazón para poder cumplir un propósito para moldear nuestro carácter para madurarnos para prepararnos para poder recibir lo que él tiene para nosotros mientras estemos peleando con el propósito de Dios mientras le digamos no estoy de acuerdo no estoy de acuerdo mientras queramos nosotros imponernos ante la voluntad del Señor siempre va a haber un choque siempre va a haber una desilusión y finalmente vamos a tener una lejanía así tú vengas a la iglesia pero tal vez siempre tus oraciones son pero por qué por qué queja reclama tal vez vienes en las mañanas al clamor vienes el domingo pero siempre es una queja y un reclamo porque no estás de acuerdo con lo que pasó y esto lo digo por experiencia propia porque ya pasé por ese tiempo porque también en momentos difíciles de mi vida pregunté y peleaba con Dios constantemente porque no entendía y no estaba de acuerdo con esa forma de proceder de él conmigo y me di cuenta que la única manera que yo tenía era o sigo peleando el resto de mi vida y sigo dando vueltas 40 años en el desierto y no crezco no maduro y no aprendo de lo que Dios quiere que aprenda o alzo mis manos y me rindo Señor que no se haga mi voluntad sino que sea tu voluntad pero porque es tan difícil llegar a ese punto porque es tan difícil llegar Señor quiero esto anhelo esto no se trata de no soñar y no de pedir claro que sí pero también que podamos decir pero que no se haga mi voluntad sino que sea tu voluntad en mí ahí yo estoy rindiendo todo ahí estoy diciendo que sean tus planes que sean tus propósitos si Judas hubiera obrado así si Judas hubiera orado de esa manera no estoy de acuerdo yo pensé que Jesús venía pero ok que no se haga mi voluntad sino la voluntad del Padre como Jesús lo dijo en algún momento que no se haga mi voluntad Padre sino que tu voluntad se haga en mí pero a veces queremos que esos deseos terrenales personales estén por encima al deseo del Señor y hoy les quiero decir algo nosotros solo vemos una parte de nuestro camino de hecho vemos una pequeña parte que es el hoy y ni siquiera el hoy porque no sabemos que va a pasar en tres horas más adelante o el día de mañana el Señor puede ver todo el panorama completo el Señor sabe exactamente por qué esto por qué esto y por qué lo otro por qué vamos a contender por qué vamos a pelear con el que conoce todo por qué nos vamos a pegar a lo que estamos viendo hoy que finalmente es un presente tan pequeñito cuando Dios sabe por qué está haciendo eso porque sabe que adelante viene algo y que si no me prepara bien en este momento pues no voy a poder agarrar eso cuando mis expectativas las quiero tener arriba y no dejo que las expectativas de Dios reinen en mi vida voy a tener conflictos y enfrentamientos así le pasó a Jonás también cuando el Señor lo mandó a que fuera a predicar a Nínive y él cogió un barco y se fue al otro extremo ¿por qué? porque voy a ir allá donde esos pecadores y empiezas a contender con la voluntad del Señor y me empiezo a alejar y hay muchos estamos así y nos subimos en el barco cuando el Señor nos dice algo o cuando no estamos de acuerdo o cuando no entendemos el proceso y nos vamos en el barco en contravía a lo que Él quiere muchos luchamos también con la asignación que tenemos algo que yo tengo claro y alguna vez lo mencioné acá es que sé que no todo el mundo está para ser famoso el cantante cristiano famoso el predicador famoso este hombre de negocio famoso no todos estamos llamados a ser famosos a impactar a las multitudes hay unos que estamos llamados para impactar lo que el Señor ha colocado en nuestra mano otros que están llamados a impactar con su música a muchas personas pero peleamos cuando queremos la asignación de otro es que yo quiero esto es que yo quiero esto bueno y tal vez sí pero si el Señor te dice espera yo te llamé por ahora en eso porque no hacer lo que el Señor te ha llamado porque pelear mirando a los otros mirando la asignación de otros cuando tú no puedes disfrutar la tuya la tuya misma Judas finalmente era un seguidor pero no un creyente él estaba allí pero realmente no tenía su corazón abierto para poder creer entonces esa fue la primera barrera que pude ver las expectativas la segunda barrera que yo puedo ver en Judas que hizo que estuviera tan cerca pero tan lejos al mismo tiempo fueron los pecados ocultos quiero que me acompañe a Juan 12 del 4 al 6 Juan 12 del 4 al 6 dice y Judas Iscariote uno de sus discípulos el que le iba a entregar dijo ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? pero dijo esto no porque se preocupara perdón pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa de dinero sustraía de lo que se echaba en ella recuerda que Judas era el tesorero el encargado del dinero del ministerio de Jesús pues oh sorpresa aquí en Juan 12 nos dice que él robaba y sustraía dinero de lo que colocaban para el ministerio de él Judas tenía un pecado oculto tenía un gran problema con el robo la palabra de Dios menciona solo este episodio en el cual él robó pero seguramente y según los comentaristas Judas tenía un problema con el robo no era la primera vez que él robaba era algo que ya acostumbraba hacer por eso es que le importaba tanto si él pensó este perfume lo venden lo metemos acá el dinero y yo puedo sacar una buena tajada él sabía que si vendían cosas costosas pues él iba a poder sacar más dinero él tenía un problema grande que no había podido sacar a la luz no había dejado que Jesús pudiera entrar en esas áreas que él tenía que aún no habían sido tratadas la cosa es que Jesús le dio tres años para que él pudiera hablar Jesús ya sabía lo que estaba pasando él le dio la oportunidad de tres años de confianza tres años de oportunidad esperando que él viniera y confesara el pecado oculto que confesara esas tinieblas que aún tenía en su vida Jesús nunca hizo esto y finalmente vemos que este pecado este pecado oculto que Judas tenía fue una puerta abierta que él tenía para que Satanás obrara en él miren alguna vez escuché esto de un teólogo y creo creo que de esta manera muchas personas dicen pero no es justo ya estaba escrito que Judas iba a ser el que lo iba a traicionar dice que uno de sus doce lo iba a traicionar no mencionaron que Judas pudo haber sido cualquiera cualquiera de ellos cualquiera que hubiera tenido una puerta abierta cualquiera que no se hubiera acercado bien al Señor cualquiera que hubiera tenido un pecado oscuro cualquiera que no hubiera tenido esa intimidad con Jesús no perfecto porque vemos que todos los discípulos ninguno fue perfecto pero si una intimidad y un corazón abierto y dispuesto a que el Señor obrara pudo haber sido cualquiera pero llegó dice hay un versículo que dice y Satanás entró en Judas había una puerta abierta había un pecado oculto había algo que él no había tratado en su vida Satanás siempre va a buscar una puerta abierta a nuestra vida para ganar autoridad sobre ello quiero que vayamos a Efesios 4.27 dice no le den oportunidad al diablo ¿por qué? no le den oportunidad al diablo porque es una puertecita que si usted deja medio abierta él va a llegar y va a arrasar y va a abrir la va a llegar a abrir de par en par no le des oportunidad al diablo otro versículo que quiero que leamos Génesis 4.7 dice les voy a decir que estaba pasando antes para que me entiendan aquí está el episodio y la cena de Caín y Abel en ese momento los dos vienen ofrendan pero resulta que Dios se agrada de la ofrenda de Abel más no de la de Caín entonces empieza a tener Caín algo en su corazón empieza a albergar sentimientos que no están bien cuando Dios ve que hay unos sentimientos en el corazón de Caín le dice estas palabras todavía no había pasado nada solo esos sentimientos dice Caín serás aceptado si haces lo correcto pero si te niegas a hacer lo correcto entonces ten cuidado el pecado está a la puerta al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes dominarlo y ser tu amo escúchenme bien Dios sabía la intención que había en el corazón de Caín de ese sentimiento que estaba allí que se estaba creando y que se estaba generando de rabia y de envidia porque su ofrenda no fue tanto agrado como la de Abel Dios conoce aún cuando se está empezando a entretejer esos sentimientos y él le dice espera Caín tenga cuidado tenga cuidado con lo que está sintiendo tenga cuidado porque ese sentimiento va a crecer y dice y el pecado está a la puerta al acecho ansioso por controlarte pero debes dominarlo y ser su amo el pecado está a la puerta al acecho y con deseos de controlarnos pero nosotros debemos aprender a tener el dominio propio nunca lo vamos a tener mientras estemos alejados el pecado oculto nos aleja de la presencia del Señor puede que a veces le hayamos mostrado muchas áreas de nuestra vida a Dios pero hay áreas esos rincones oscuros que todavía no que todavía luchamos que no permitimos que la luz de él entre que no permitimos tal vez no queremos tal vez no queremos renunciar a eso tal vez es algo que todavía nos causa demasiado placer tal vez hay muchos tal vez pero no hemos permitido Juan 3 20 dice todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella porque temen que sus pecados queden al descubierto entonces si yo me acerco a él esa luz va a exponer lo que hay dentro de mí yo no quiero que me expongan yo no quiero que me acusen yo no quiero que me culpabilicen entonces yo mejor no me acerco voy escucho me gusta pero ya tan cerca no porque entre más me acerco esa luz viene me ilumina y va a mostrar y exponer lo que hay dentro de mí y eso yo no lo quiero eso es lo que estaba pasando con Judas con este pecado oculto que él nunca nunca trató nunca expuso y permitió que siguiera controlándolo como decía en Génesis en Génesis 4 7 cuando nosotros entramos al lugar secreto debemos entender que el lugar secreto no es un lugar para secretos es un lugar para exponer es un lugar de libertad es un lugar donde yo tengo que mostrarme tal como soy no es que me da pena con Dios es mire el que menos le sorprende nuestro pecado es a Dios Jesús no le sorprendió el pecado de Judas él ya sabía lo que había empezado a entretejerse en su corazón él sabía que si él no cambiaba de rumbo él era el que lo iba a traicionar Jesús no se sorprende tal vez siento yo que le dio tristeza pero él no se sorprende así como no se sorprendió de la mujer que fue encontrada en adulterio y la estaban apedreando así como no se sorprendió cuando la mujer que era prostituta vino y lavó sus pies él no se sorprende del pecado Dios no se sorprende de los pecados no podemos decir no es que esto está no quítate eso de tu mente esa barrera que tú tienes y acércate porque de hecho él ya lo conoce él ya lo sabe para él nada le es oculto la cosa cuando yo no trato un pecado oculto es que un pecado siempre va a traer otro pecado es como una mentira tú hablas una mentira pero para sostener esa mentira tienes que decir 10 mentiras más porque se va haciendo como una bola de nieve que después ya no sabes ni controlar ya no sabes ni que hablaste que es mentira y que es verdad un pecado siempre va a llevar a otro pecado por eso es necesario llegar al arrepentimiento Jonás creció intelectualmente Jonás creció en enseñanzas de Jesús Jonás creció en conocimiento pero Jonás nunca creció en carácter espiritual cuando nosotros tenemos cosas ocultas y no las confesamos no podemos esperar un crecimiento espiritual porque eso siempre va a ser una barrera que me va a impedir un crecimiento con el Señor una cercanía con Él no podemos permitir que estos pecados ocultos se coloquen como una barrera como una pared tan grande que yo no pueda pasar al otro lado porque no estoy dispuesto porque me da miedo o por la razón que sea de no dejarlo y no destruirlo eso le pasó a Jonás por eso les digo Jonás no es tan diferente a nosotros o nosotros no somos tan diferentes a Jonás tenemos que tener cuidado esta es una palabra también de advertencia cuando una situación es constante de nuestra vida corremos el riesgo de que se vuelva una fortaleza cuando una situación un pecado es reiterativo en nuestra vida corremos el riesgo que se vuelva en una fortaleza porque está tan arraigada que ya lo vamos a empezar a ver normal ya la conciencia de pecado se va a quitar y ya vamos a ver eso como parte de nuestra vida como algo normal es a ese punto donde no podemos llegar donde ya el pecado nos parezca normal donde ya esto es algo cotidiano en mi vida porque nuestra conciencia dice la palabra se va cauterizando a lo bueno llamamos malo y a lo malo llamamos bueno ese es el punto donde no podemos permitir que lleguemos y ese punto llegamos cuando estamos lejos pero cuando tenemos pecados ocultos no nos acercamos la solución es que tus expectativas las bajes a las expectativas que el Señor tiene para ti que los pecados ocultos seas tú capaz de exponerlos y empezar a trabajar en ellos esto es un ejemplo en cuanto a este punto cuando tú estás en una piscina y en las piscinas generalmente están muy frías uno siempre mete un pie primero porque está tan frío el agua que uno dice no está muy frío y después va metiendo un poquito más y va metiendo un poquito más hasta que cuando ya tú te metes en el agua ya no sientes frío no porque el agua haya cambiado de temperatura el agua sigue siendo fría sino que tu cuerpo ya se acostumbró o ya bajó o se bajó a esa temperatura que está la piscina y ya no sientes frío el cuerpo se habitó a eso y para el cuerpo se volvió normal eso es lo que no podemos permitir que de un poquito a un poquito tú vayas sumergiéndote en este río de pecado y que ya tú digas ya me habitué y esto es normal porque eso pasó con Judas ya para él era normal sustraer de este del ministerio de tesorería que tenía él con Jesús la tercera cosa que podemos ver como barrera que Judas tuvo para poder acercarse al Señor es la apariencia yo busqué la definición de apariencia dice características que parece poseer una persona cosa pero que en realidad no tiene escuchen bien características que parece poseer una persona pero que en realidad no tiene ahora vamos a Juan 13 21 26 Juan 13 21 26 dice habiendo dicho esto Jesús se angustió en espíritu y testificó y dijo en verdad en verdad os digo que uno de vosotros me entregará los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba uno de sus discípulos el que Jesús amaba estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús escuchen cuando Jesús dice uno de ustedes me va a negar todos se miraron no es que todos hayan visto como a Judas y ya sabemos que Judas no todos empezaron a preguntar pero quién podría ser quién podría ser empezaron a mirar por qué porque todos se veían igual porque aparentemente en lo externo todos eran seguidores todos eran creyentes todos hacían lo que Jesús estaba diciendo todos se sentaban a la mesa con el maestro todos escuchaban sus enseñanzas todos apoyaban iban de dos en dos qué pasó cómo así que uno de nosotros lo que les quiero decir es que lo de Judas no era algo externo él aparentaba ser un discípulo nadie sabía que él era la persona que le iba a traicionar a veces nosotros cuando mencionan características de personas ya todos miran como si en mi casa me dicen quién es el más goloso sé que todos vamos a ver a mi hijo pequeño ya todos lo miramos porque sabemos es algo obvio que él es pero en este caso con Judas nadie sabía nadie era consciente nadie podía ni siquiera suponer todos empezaron y dice que todos empezaron a preguntarle a Jesús ¿seré yo? ¿seré yo? a un Judas le preguntó ¿seré yo? ninguno tenía la concepción de que Judas podía haber hecho porque había aparentado muy bien ser un buen cristiano y estar fiel y estar como seguidor de Cristo cualquiera de nosotros podemos estar en esa posición de apariencias ser quienes nos somos es muy fácil engañar solo Dios puede conocer nuestra corazón y es mucho más fácil engañar cuando nosotros estamos sirviendo cuando nosotros estamos llevando palabra cuando nosotros tenemos aún un ministerio es más fácil de engañar de la parte externa finalmente lo interno solo nos lo conoce el Señor y es aún nosotros podemos normalizar esta apariencia porque vemos que a pesar de eso Dios nos usa o sea uy yo estoy re mal pero le hablé a alguien uy esa persona solo por misericordia les quiero decir Dios nos utiliza por misericordia no porque seamos esos vasos perfectos de honra de hecho dice que nosotros somos vasos de barro que estamos llenos por la presencia a Él esto es simplemente un instrumento pero es la gloria o sea si Él quiere utilizar alguien que está mal para hablarle a otro lo va a hacer lo que no quiero que ustedes crean es que porque me utilice quiere decir que ah ok entonces yo sigo haciendo lo que estoy haciendo mi pecado oculto o aparentando porque pues igual Dios me está utilizando ojo con eso la palabra de Dios también dice que de Dios no se puede ser burlado entonces tengamos cuidado con eso porque porque no veamos las consecuencias inmediatas no quiere decir dice un versículo en la palabra tus pecados te alcanzarán tarde o temprano tus pecados las consecuencias de esos pecados nos van a alcanzar por eso no debemos aparentar muchas veces aparentamos porque estamos buscando reconocimiento porque estamos buscando aprobación de los demás porque estamos buscando amor porque estamos buscando llenar los vacíos lo único que esto revela de nuestro carácter cuando estamos aparentando es la falta de identidad que tenemos en Cristo esto le estaba pasando a Judas la apariencia que él estaba mostrando realmente está está mostrando de él valga la redundancia la falta de identidad que él tenía como discípulo y como hijo de Dios él no había llegado a ese nivel solo se había limitado al hacer pero él no había trabajado en el ser Judas realmente no sabía quién era Jesús tampoco Judas a pesar de que vio tantas cosas nunca dejó que el amor del padre a través de Jesús fuera expresado hacia él y él me acuerda mucho del hijo mayor en la historia del hijo pródigo el hijo mayor estaba en casa pero no había podido experimentar el amor del padre así como este pecador el hijo menor que llega y puede abrazarlo el hijo mayor aunque estaba ahí nunca había recibido ese abrazo no conocía realmente la misericordia del amor del padre aunque estaba allí eso estaba pasando con Judas también estaba allí pero nunca había podido experimentar ni el amor ni la misericordia ni la ternura del señor él estaba con esas barreras con la expectativa con el pecado oculto con la barrera de la apariencia que no permitían que pudiera crecer en esa área también al no saber nosotros quiénes somos al perder la identidad vamos a empezar a colocarnos máscaras de la apariencia recuerdan cuando Adán pecó que también corrió a esconderse y a ponerse hojas él mismo porque él quería taparse porque él no quería estar desnudo delante de Dios porque él no quería exponerse delante de él y empezó a coger hojas de higuera para taparse a él y su esposa eso pasa cuando nosotros nos vamos alejando y cuando tenemos apariencias entonces delante de Dios también queremos aparentar y nos colocamos esas hojas cuando delante del señor tenemos que estar desnudos y expuestos para que él pueda trabajar lo que haya que trabajar en nuestra vida hay un texto bueno no lo vamos a leer pero también estudiando el tema me acordé cuando el pueblo de Israel de hecho acaba Génesis y cuando pasa Éxodo empieza la palabra diciendo que José y toda esa generación de José habían muerto o sea ya nadie se acordaba de José ya había un nuevo faraón nadie se acordaba de los hermanos de José dice la palabra ni el papá de José de nadie era una generación que creció nueva pero una generación que creció sin saber quién era que era el pueblo escogido que tenían una promesa y cuando tú no sabes quién eres eres vulnerable a la esclavitud y eso le pasó al pueblo de Israel ellos olvidaron quién era se habían muerto aquellas personas que podían haberle recordado quiénes eran dejaron que eso muriera en ellos y esta nueva generación que se levantó olvidó quiénes eran ellos que eran un pueblo escogido y fueron propensos a la esclavitud cuando tú olvidas o tú no sabes o no tienes ese conocimiento de quién eres en Dios tú eres propenso ser esclavo de qué de los vicios del pecado de la aprobación del reconocimiento etcétera 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 quién eres la pregunta es entonces quién soy hay muchos versículos de hecho esto es un tema sería una serie más de quién eres en Cristo solo quiero hablarles de este texto porque es un texto que personalmente a mí me habla mucho siempre del amor de Dios están los Oseas 13 perdón Oseas 11 del 3 al 4 dice yo fui quien enseñó a caminar a Efraín yo fui está hablando Dios yo fui quien lo tomó de la mano está haciendo la comparación de Israel como con un niño pequeño entonces yo le enseñé a caminar a Efraín lo tomé de la mano aunque él no quiso dice la palabra reconocer que era yo que lo sanaba lo traje con cuerdas de ternura así como ese niño rebelde chiquitico que se va y no quiere y uno venga para acá venga dice lo traje con cuerdas de ternura lo traje con lazos de amor le quité la cerviz esos pesos esas cargas que llevamos por hacer las cosas a nuestra manera le quité la cerviz del yugo y con ternura me acerqué para alimentarlo ¿quién eres tú? tú eres un hijo y tienes un padre que te ama que a pesar de las cosas quiere alarte con lazos de ternura con cuerdas de amor hacia ti que quiere quitar las cargas que tú tienes encima por no confiar en él que quiere lavarte que quiere limpiarte que quiere limpiar tus lágrimas que quiere verte crecer y que no te quieres no te quedes estancado que no des vueltas cuarenta años en un mismo lugar cuando el Señor tiene propósitos para ti ese eres tú en Cristo ese eres tú en Dios ese eres tú como hijo del padre el padre quiere verte avanzar la cuarta cosa que podemos ver y última en Judas en las barreras que él colocó para estar tan cerca y tan lejos del Señor fue la culpa Mateo 27 3 entonces Judas el que le había entregado viendo que era condenado devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos diciendo yo he pecado entregado sangre inocente yo he pecado entregando perdón sangre inocente más ellos dijeron que nos importa a nosotros allá tú Judas cuando vio lo que había hecho tuvo un momento bueno y aquí también hay una discusión teológica si se arrepintió sintió remordimiento y no vamos a entrar allí pero hubo un momento en el que él fue por remordimiento o arrepentimiento y llevó las monedas que le habían pagado por entregar a Jesús y dijo aquí está yo voy yo entregué sangre inocente hubo una algo que pasó en él una convicción las vendas fueron quitadas algo pasó en él pero lo que hizo Judas no fue ir a donde Jesús a buscar un perdón sino que fue al otro lado hacia su muerte y cuando yo veo eso pienso realmente Judas no conocía a Jesús no podía pensar que él iba a poder tener perdón si él se acercaba él creía que tal vez Jesús lo iba a culpar y lo iba a señalar es que tú es que yo sabía es que no y él sintió no yo no me voy allá porque la culpa no me deja y porque tal vez yo no voy a recibir la misericordia y aquí es donde yo les digo Judas tenía conocimiento enseñanzas pero no había experimentado el ser de Jesús no sabía que él era misericordia y que era amor y esta es la diferencia entre lo que pasó con Pedro Pedro también la embarró también lo negó tres veces pero cuando tuvo la primera oportunidad Pedro se acercó dice que él estaba en una barca estaban tratando de pescar y cuando ven allá a su maestro a Jesús que estaba preparándoles un pescado y lo que hace Pedro es casi desnudo se tira y nada y va hasta donde Jesús y le dice aquí estoy la embarré perdóname es la diferencia que hubo en estos dos hombres no que uno fuera perfecto y el otro no los dos cometieron pecados graves contra Jesús pero uno pudo llegar a él y pedir perdón sabiendo que de Jesús iba a tener misericordia y el otro pensó que la culpa no lo iba a dejar y pensó que Jesús lo iba a señalar y corrió hacia el otro lado hacia su muerte no sé cuántos están dejándose llevar por la culpa por cosas que han pasado en su vida por pecados tal vez que ustedes los ven como gigantes y están arrepentidos pero no han podido con eso y eso sigue taladrando su mente y Satanás sigue utilizando eso para señalarte para tocarte la herida para decirte tú no puedes no vas a salir nunca de ahí ahí te vas a quedar y eso hace que tú tú no te acerques porque tú digas no es que quién soy yo es que yo yo soy malo es que yo no he podido y la culpa hace que vayas en camino contrario así el Señor y tal vez Judas tuvo una muerte física pero a veces corremos en camino contrario una muerte espiritual a un secamiento de nuestra alma de nuestro espíritu y estamos como esos huesos secos que hablan Ezequiel que no tenían vida porque la culpa no nos ha dejado no hemos podido y tratamos como de correr pero empieza Satanás como a jalarnos de atrás como con una cuerda y no venga acuérdese que usted es esto usted no es digno de estar allá venga mejor para acá pero hoy te quiero decir si hay un arrepentimiento genuino nunca dudes de la misericordia del Señor en tu vida nunca dudes de los ojos de amor con el que Señor te ve Él no te ve con los ojos que un humano te podría ver de rabia de enojo no Él te ve así como sus discípulos aún en esa mesa todos estaban mal pero los veía con ojos de misericordia algo muy diferente es que tú te acerques a orar sabiendo que no vas a dejar el pecado y vas a seguir en la misma eso es hipocresía y es algo muy diferente y ya creo que eso es otro tema que sería para hablar pero mientras haya un corazón arrepentido mientras tú te hayas alejado del pecado por el cual te estás condenando todavía mientras tú hayas querido hacer tu vida de acuerdo a los propósitos no tienes por qué alejarte porque a este lado la misericordia del Señor te está esperando con los brazos abiertos no nos podemos alejar del único que nos puede ayudar no puedes correr en contravía del único que tiene la manera el amor el perdón para restaurar tu vida eso pasó con Judas la expectativa que él tenía los pecados ocultos la apariencia que tenía todas estas cosas no permitieron que él pudiera tener esa cercanía para ser restaurado realmente en su vida Mateo 26.50 dice estamos hablando cuando ya lo entregó ya él dijo dónde estaba y fueron a prender a Jesús versículo 50 dice y Jesús le dijo amigo ¿a qué vienes? Jesús ya sabía pero le dice amigo ¿a qué vienes? entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron aquí la palabra amigo en el original griego no es filos que era esa amistad profunda y una amistad sincera sino que él le dice etairos que quiere decir compañero en la traducción dice amigos al español pero realmente en el griego no dice filos sino etairos y con esto lo que les quiero decir es no le llama etairos porque Jesús no quisiera ser un filos o ese amigo personal íntimo sino porque Judas no había permitido convertirse en un filos en ese amigo Judas con sus barreras nunca permitió una amistad real no Jesús tanto se la quiso brindar Jesús que aquí no le dice con algo irónico con uy amigo no con amor compañero ¿para qué vienes? lo dice con amor entonces cuando nosotros no permitimos y ponemos barreras no es que Dios no se quiera acercar no es que yo siento a Dios lejano es que yo oro y no pasa nada es que yo siento que Dios a todo el mundo le contesta a mí no no será que tienes algo de estas barreras en tu vida que están impidiendo que tú te puedas acercar pero es que yo voy a la iglesia pero es que yo voy al clamor es que yo voy al ayuno es que yo voy al sábado es que sí Judas también estuvo en todo eso pero con las barreras puestas encima mientras tú no te despojes de todas esas barreras mientras no haya un arrepentimiento genuino en tu vida de los pecados ocultos que tú puedas tener van a haber barreras que impiden que tú te puedas acercar al Señor la primera predicación que Juan el Bautista tuvo fue acerca del arrepentimiento la primera predicación que Jesús tuvo fue acerca del arrepentimiento arrepentidos que el reino de los cielos se acerca dijo Jesús el arrepentimiento es esa puerta que te va a ayudar a acercarte pero ese arrepentimiento genuino ya no estamos miren si usted lleva mucho tiempo con un pecado reiterativo y no ha podido y no ha podido tal vez usted necesita un tercero que le ayude ver el problema en el que está de una perspectiva diferente y le dé la mano para salir de allí a veces con la ayuda de Dios nosotros obviamente siempre vamos a poder lo que les quiero decir es que a veces necesitamos un tercero que nos ayude y nos aliente en los momentos que queramos recaer para que podamos hacer un proceso de libertad yo entiendo que hay pecados ocultos que llevan tanto tiempo que se han vuelto fortalezas que son muy difíciles de dejar así hay otros que he visto personas que llevan atadas muchos años y Dios hace un milagro sobrenatural y en un día pasa todo pero la mayoría de veces es un proceso en el cual Dios te lleva porque quiere limpiarte madurar tu carácter y muchas cosas desintoxicarte y en ese proceso tú necesitas redes de apoyo para poder salir de allí yo te invito a que tú busques un amigo una red de apoyo que tú puedas hablar sin vergüenza a esa persona que te pueda ayudar y empezar un proceso de libertad para tu vida para que tú puedas sin miedo acercarte al Padre sentir ese amor y no permitir que esa puerta Satanás llegue un momento en que tome autoridad de tu vida y abra cada día más esa puerta y llegues al punto como Judas de finalmente alejarte porque nunca pudiste conocer realmente la esencia de nuestro Padre celestial Judas fue un hombre como cualquiera de nosotros pero nunca trabajó con esas barreras nunca quiso trabajar con esas barreras y hoy la conclusión o lo que quiero que ustedes se lleven en este día es si tú has identificado esta clase de barreras en tu vida y tú realmente estás buscando a Dios tú realmente quieres acercarte a Él empieza a trabajar y empieza a descartar si de pronto alguna de estas barreras que hemos visto hoy en la vida de Judas pueden ser barreras que tú también has colocado hay una muy muy bueno todas para mí son comunes pero sobre todo la de la expectativa cuando luchamos con Dios por los procesos cuando luchamos con Dios porque no tenemos lo que queremos ya o porque vemos que los tiempos de Él no son nuestros tiempos y esa expectativa mía quiere aplastar la expectativa de Dios y luchamos 40 años más hoy también es un llamado a que alce las manos y te puedas arrepentir arrepentir pero también rendirte y decirle Señor me rindo que no se haga mi voluntad sino la tuya estos son mis deseos estos son mis sueños estos son mis anhelos pero entiendo que tu voluntad como leímos en Isaías tus pensamientos son más altos que los míos y rindo mi voluntad a tu voluntad hoy en esta hora quiero que puedas estar en un lugar que puedas estar solo sin la bulla de la casa y tengamos un tiempo de oración cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a orar Padre Celestial en esta hora te damos gracias por permitirnos estar en este momento Señor gracias por la palabra que habéis permitido que compartiéramos porque sé que es una palabra que mueve un poco nos remueve el piso o los fundamentos o la comodidad en la que podemos estar Padre muchas veces señalamos a Judas y vemos a Judas como la peor persona pero cuando vamos más allá cuando podemos interiorizar a Judas como ser vemos que no estamos tan lejos que hay muchas cosas que tenemos de él hay barreras que al igual que él colocamos y que han sido difíciles de echar abajo y que son barreras que nos impiden tener esa búsqueda tuya realmente que estamos tan cerca pero finalmente tan lejos de ti porque sentimos vacío sentimos soledad y si estuviéramos tan cerca de ti no tendríamos por qué sentir estos sentimientos que día y noche nos acompañan Padre así que hoy quiero venir Padre Celestial con cada persona que está escuchando hoy este mensaje y vamos a derribar Padre Celestial por fe sé que este es un inicio que tú seguirás de acuerdo a la voluntad de cada uno de ellos con el proceso de derribar estos muros pero primero con esa barrera de las expectativas Padre hoy queremos rendir nuestra voluntad a tu voluntad hoy entendemos que tal vez las cosas las cosas no salen o no nos han salido porque hemos estado peleando contigo porque hemos querido hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad a nuestra manera pensando que es lo mejor así como Jonás pensó que no era tan buena idea ir a Nínive a predicar y cogí un barco para irse al otro extremo de tu voluntad y a veces nos pasa pero así como Jonás tuvo un retorno nuevamente a su propósito yo te pido que hoy podamos subir en ese barco de vuelta a tu propósito que hoy rindamos esas expectativas estos sueños esas aún las asignaciones que tú nos has dado las rindamos delante de ti te digamos esto es lo que sueño pero que se haga tu voluntad y no la mía Padre hoy queremos derribar Padre toda barrera Señor de pecado oculto que haya todas aquellas cosas con las cuales no hemos podido que siguen allí que siguen en la oscuridad moviéndose que tal vez cada día están tomando más espacio de nuestro ser que son cosas que tal vez llevan tanto tiempo que se han vuelto tan arraigadas que han creado tantas fortalezas en nosotros que no hemos podido derribar Padre tal vez tú has entrado a varias puertas de nuestro corazón ha habido luz en unas áreas pero tal vez hay áreas que todavía estamos pegados y no hemos podido Padre hoy rendimos también estos deseos de la carne el pecado la vanagloria de la vida Señor los deseos de los ojos a ti Padre hoy lo rendimos a ti te pedimos la ayuda hoy queremos exponernos delante de ti Señor y decirte mira tengo este problema Padre sé que tú lo sabes pero yo no lo había confesado hoy me rindo y me expongo delante de ti quito las máscaras que me haya colocado quito las hojas con las que me haya querido cubrir y desnudo desnuda me presento delante de ti para que tú obres y hagas lo que tengas que hacer hoy derribamos Padre celestial toda barrera de la apariencia Señor hemos querido mostrar personas que realmente no somos hemos querido aparentar hemos querido tener una vida de apariencias solo tal vez para recibir reconocimiento para recibir aprobación para sentirnos tal vez iguales que los demás porque en el fondo nos sentimos tan vacíos que tenemos que actuar y fingir para podernos sentir importantes hoy colocamos todas esas barreras de la apariencia delante de ti Señor hoy reconocemos que tú nos amas tal cual estamos nosotros con nuestros defectos así como en esa mesa tú estabas con tus 12 discípulos pero sabías cada cosa de ellos no eran hombres perfectos pero aún así tú estabas a la mesa compartiendo el pan con ellos que entendamos que así también podemos estar contigo en intimidad compartiendo contigo compartiendo ese pan de vida con nosotros cuando quitamos las apariencias Padre y por último toda barrera de culpa Señor que sea quitada de nuestra vida esa culpa que señala esa culpa que apuñala nuestro corazón toda culpa que nos está llenando de amargura de nuestra vida que nos está estancando en nuestro caminar contigo y aún en nuestro caminar con los demás toda culpa Padre Celestial toda condenación que Satanás quiera traer a nuestra vida por pecados pasados por vidas pasadas hoy las declaramos sin poder y sin autoridad tu palabra dice que lo que tú has limpiado nadie lo podrá señalar si tú lo has limpiado Padre Celestial nadie lo puede ni maldecir ni contaminar ni señalar Señor así que hoy te damos gracias por este tiempo que tú has permitido que estemos acá Señor permítenos acercarnos cada día más a ti seguir en este caminar de la búsqueda contigo Señor te damos a ti toda la gloria toda la honra toda la exaltación que tú mereces en el nombre de Cristo Jesús Amén bueno mis hermanos que Dios los bendiga espero que esta palabra quede grabada con letras de fuego en su corazón que puedan examinarse a la luz de ella y que puedan ver si realmente hay cosas de estas que les han impedido acercarse al Señor como debe ser sin fingimientos con tranquilidad y con libertad recuerden que dentro de ocho días nos vemos seguimos con nuestra serie en la búsqueda de Dios tenemos un tema más que queremos compartir con ustedes y bueno que Dios los bendiga que tengan un resto de semana en bendición en gozo y el paz bendiciones y el paz y el paz